hola qué tal aquí pelancano por nuestro canal aboyicao está en playstation 4 pro con el juego the last of us remaster juego regalado por el por playstation plum juego que salió en el 2014 en playstation 3 un juegazo lo jugué en su momento lo terminé pero como ya os digo que lo regalaron playstation plus me apetecía jugarlo antes que saliera a dos meses de que salga la segunda parte un juego que para mí está bastante infravalorado ya que el argumento los gráficos son muy buenos pero yo noto que o notaba que el juego los escenarios el juego en sí los escenarios están bastante vacíos hombre no esperaba un como un days gone pero bueno podía haber metido ahí algunas ordillas o algunos algunos sustos como un resident evil pero bueno un juego que merece la pena jugarlo y como os digo ya lo voy a jugar lo voy a jugar por segunda vez esta vez remasterizado en playstation 4 vamos allá partidas y yo lo jugué en normal vamos a jugarlo en difícil un realista no sé yo cómo será vamos a jugarlo un poco en difícil a ver qué tal se nos da yo me acuerdo que lo jugué en normal no me complique la vida supervivencia es realista no nos vamos a complicar tampoco mucho más la vida de de lo que es en difícil y si me vemos apurado lo elevado la dificultad yo me acuerdo que grabé algunos vídeos y en aquel momento flipaba bastante con los gráficos gráficamente era espectacular que el tiempo es del 2014 si no me equivoco hace ya seis años que puñetera casualidad que lo voy a empezar justamente ahora que estamos en cuarentena con el coronavirus y es una puta casualidad pero bueno tenía desde que lo regalaron en playstation plus tenía ganas de jugarlo y ahora que como estamos en cuarentena cada uno en su puñetera casa quédate en casa pues vamos a aprovechar y nos lo vamos a jugar tomí 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 escucha es el contratista el contratista necesito el trabajo ya lo sé lo hablamos por la mañana vale lo vemos por la mañana vale adiós sitio mal día en el curro qué haces despierta es tarde ahí va qué hora es hace mucho que deberías dormir pero aún es hoy ya se nota no tengo energía para esto se nota que los gráficos han quedado qué es tu cumple te quejas de que se te ha roto el reloj así que se me ocurrió te gusta cariño es me gusta pero creo que no va de dónde ha sacado el dinero drogas vendo drogas pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca ya quisieras la banda sonora la verdad es que también es fabulosa los gráficos ya se nota la cinemática se nota que los gráficos son coño de as pero es que hace seis años desde lo menos seis años del juego en aquel tiempo esto era buenas noches los gráficos tremendos y algo así no no se ve mal pero bueno que se nota ya el salto gráfico a estas alturas que está terminando ya la la vida de playstation 4 digamos de esto me acuerdo yo perfectamente que flipé con el con estos gráficos y en eso en un espejo en un espejo nunca se había visto un juego así que tú te viera tan claramente en un espejo tu personaje todo tan detallado la verdad que se sigue viendo muy pero que muy bien yo digo yo lo jugué en playstation 3 lo terminé que por cierto me dieron muy pocos trofeos te dan muy pocos trofeos porque son muchos trofeos de coleccionables y tal porras se me olvidó darle esto pero sí que me gustó el juego pero tampoco fue uno de mis favoritos más que nada por el tema de los escenarios los escenarios están muy detallados muy grandes verás son grandecitos pero no sé yo me esperaba otra cosa papá esto igual me acuerdo yo que había un cuarto baño aquí creo lo ves igual yo me acuerdo que además tiene que estar el vídeo ahí en el canal me miraba al espejo y decía yo hostia tío como se ve esto claro esta altura como ya digo de del final de vida de playstation 4 o el inicio de playstation 5 que la tendremos estas navidades pues claro ya los gráficos que hay con el day gone el horizon zero down, the wishers, pfff ya no te impresiona tanto pero hace 6 años ¿estás ahí? ¿dónde está? nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección muestra el riesgo de agresividad elevada ahí hay cierta conmoción en la parte de... los juegos de luces esto está de puta madre todavía remasterizado se ve fenomenal yo lo jugaría en un... yo quiero recordar que lo jugué en un televisor de tubo he tenido entonces el televisor de tubo todavía creo no, no, no lo recuerdo ¿papá? 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 ¿qué está pasando? a pocos meses de la segunda parte está anunciada también la serie HBO por lo visto ha cogido los derechos para hacer la serie de las sofás y el director, el productor o el guionista no sé era uno de los de la serie de Chernobyl una serie bastante buena y como tenga la misma ambientación ese es su teléfono que Chernobyl así me hace una buena serie ocho llamadas perdidas ¿dónde rayos estás? llámame ya voy ¿dónde está? el reflejo de la niña aquí también me acuerdo yo que flipé en serio hostia como se ve chaval claro eso en aquel tiempo no se había visto en un videojuego pero mira reflejo ahí no te acerques a las puertas quédate ahí atrás papá me estás asustando ¿qué está pasando? son los Cooper les pasa algo raro creo que están enfermos ¿enfermos? Dios ¡Jimmy! ¡Papá! cariño, ven no pasa nada no pasa nada ¡Jimmy! ¡Jimmy te lo advierto! Dios mío ¡no! venga venga le has disparado Sara lo vi esta mañana escucha está pasando algo muy malo tenemos que salir de aquí ¿me estás entendiendo? sí Tommy venga venga ¿dónde coño estabas? ¿sabes lo que está pasando ahí fuera? tengo una ligera idea me voy a ir entra estás lleno de sangre no es mía vámonos dicen que media ciudad se ha vuelto loca vamos irnos ya es como una especie de parásito ¿me cuentas que ha pasado? luego Sara ¿qué tal cielo? estoy bien ¿oímos la radio? sí claro gracias sin apertura sin radio sí, estamos genial el de las noticias no paraba de hablar dicen a dónde ir el ejército está colocando barricadas en la autopista no hay acceso al condado de Travis significa que hay que irse deprisa coge la 71 ¿cuántos muertos hay? seguro que muchos encontraron a una familia asesinada en su casa Tommy dios, ¿qué está pasando? no tienen ni idea pero hay más ciudades al principio era solo en el sur ahora se extiende por la costa este a oeste dios santo la granja de Luis espero que pudiera escapar seguro ¿enfermos? no, claro que no ¿cómo lo sabes? dicen que solo es la gente de la ciudad ¿trabaja Jimmy en la ciudad? exactamente estamos bien, créeme vale a ver si está bien ¿qué haces? sigue conduciendo tiene un crío Joel nosotros también tenemos sitio sigue conduciendo Tommy ¡parad! tú no has visto lo que yo ya aparecerá alguien querían ayuda dios, mal asunto a todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo podríamos volver atrás, ¿eh? ¡tomí! 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 ¡hostia puta! ¡ah! 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 ¿qué ha pasado? ¿qué coño ha pasado? ¿lo has visto? sí, lo he visto joder gira aquí, gira venga va, moveos ¿de qué huyen? sácanos de acá es un intento no no podemos pararnos aquí no puedo pasarles por encima Joel ¡está marcha atrás! ¡también están detrás! eso, eso, eso ¡espera! ¡venga! ¡cuidado! ¡cuidado! boh, toma por culo ¿papá? ¡eh! ¡eh! vuelve cariño, vuelve ¡ah! 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 ¿papá? estoy aquí ¡estoy aquí! ¡estoy aquí! ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Bastante. Mover, que correr. Defiéndenos. ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! ¿Qué demonios está pasando? Está muerto. Tiene los ojos, cariño. ¡No paréis! ¿Esa gente está riendo? No mires a nada. ¿Por qué hacen eso? ¿Miráis solo a mí? ¡Por allí! Vamos a salir de esta. ¡Te lo prometo! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío, Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! Emocionante, sí señor. Le voy a dar un poquito de... ...opciones. Un poquito de brillo. Porque lo veo demasiado oscuro. Partida. Subtítulo. Pista. Modo escucha. No. Eh... Imagen. 60 frames por segundo. A 1080. Sombras normal. Alta calidad. La música. Vamos a bajar a la mitad. La banda sonora es muy buena, pero... Venga, seguimos. Ahora sí se ve más clarito. ¡Casi llegamos! ¡Se está acercando! ¡Papá! 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 ¿Han matao? ¡Llegamos! ¡Papá! 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 ¡No! Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! Es mi hija. Se ha roto la pierna. ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi, el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡No! Dios, no. Sara. Vale. Mueve las manos, cielo. Sí, cielo. Sí. Preciosa. Sé que duele. Todo va a ir bien. Aguanta. Esta secuencia era fuerte, sí. Lo sé. Sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo. Lo lo sé. Cielo. No me hagas esto, cielo. No. 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 No, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor, no me hagas esto. Dios. Dios. Duro, duro, ¿eh? El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de Senado. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos a la crisis. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Hoy podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los luciérnagas. Verano. Veinte años después, tío. Joder. Ya voy. ¿Qué tal, Aire? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... lo conseguí. Trae eso. Los capullos siguen con nosotros. Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa lo que importa. Es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. Pues vamos allá. Yo también estoy listo. Evaristo. Evaristo. El punto de control 5 está bien. Solo unas horas hasta el toque de queda. Vémonos prisa. Espera, ¿hablas en serio? Me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. Qué putada. Se supone que los soldados se ocupan del exterior. Les diré eso, sí o sí. ¿Y tú qué, Joel? ¿Todavía no te han llamado para esta mierda? Nada. Sí. Seguro. Atención. Los ciudadanos deberán estar en el interior. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe de haber escaseado otra vez. Eh, ¿cuánto falta? Eh, cuando lleguen las raciones, aplicemos la puerta, ¿vale? Dicen que es otra semana de media ración. ¿Es una puta broma? Van tres semanas seguidas. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es una puta mierda. Seguro que esos de uniforme no tienen medias raciones. No levantes la voz. ¿Qué te pasa? Que acaben conmigo. Me la sudan. Me da igual. No, no, no. Vale, vale. Dios. ¡Al suelo he dicho! ¡No he hecho nada malo! ¡Las manos en la cabeza! ¡Hazlo! ¡Escaleadlo! ¡Limpio! Creo que ahí uno daba positivo. Hay uno vivo. ¡No! ¡No tengo la infección! ¡El escáner se equivoca! ¡Por favor! ¡Mira al frente! Vale. ¡La tenemos! ¡Las manos en la cabeza! ¡Hazlo! ¡Joder! ¡Calla gente! ¡Tiene el fuego! Por poco pío yo, ¿cash? Parece que cada vez hay más gente infectada. O sea, cada vez más gente se está escabriendo. A ver, aquí una próxima guardia. ¡No deberíamos tener problemas a ver! ¡Tú mantén la carne! Y los computadores se han... Vale. ¡Puedes pasar! ¿A qué han venido? Tenemos el día libre. Para ver a un amigo. Vale. Vale. Adelante. Gracias. Joder. ¡Joder! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Lucian! ¡Esperad! ¡Joder! ¡Se acaba el refuerzo! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Atención! ¡Venga! ¡E�! ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde ha cogido la tía? Allá Yo recordaba algo, tío Botiquín Venda tus heridas con un botiquín Hace falta algo de tiempo para usar el botiquín Así que ponte a salvo antes Equípate con el botiquín Con el direccionado para arriba Y luego mantén pulsado R2 Para empezar a vendar Van a cerrar todos los puntos de control Vamos a tener que rodear por el exterior ¿Por fuera del muro? ¿O podríamos dejar que rober se fuera? Adorable Eh, Tess ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí ¿Cómo es el túnel este? Despejado Acabo de usarlo No hay patrullas ¿A dónde vais? A visitar a Robert ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene Ha estado preguntando por él Intentando encontrarlo ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé ¿Dónde se oculta? Buen chico Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas Sí, nos vemos Marlene está buscando a Robert ¿A ti qué te parece? No me gusta Debemos encontrarlo Antes que los luciérnagas Somos nosotros Eh, chicos ¿Qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo Mi rastro de militares infectados Es lo que me gusta oír Joel, ayúdame con esto Buena suerte ahí fuera Dios, este lugar es un caos Tendrían que tener cuidado Con lo que tiran aquí abajo ¿Alguna serie? Cojamos nuestras cosas Nuestras mochilas siguen aquí De la última vez Poca munición Pues no lo desperdicies Vale, pecas Impúlsame Impúlsame ¿Listo? Sí, señora Venga ¡Vamos! Vamos Vale Ten cuidado Siempre lo tengo Es una pregunta con trampa Hacía mucho que no salía afuera Como si fuera una trampa Pues yo soy de los románticos Tienes recursos Uno de los trofeos era Encontrar las medallas de los Lucien Nagaesa Que yo encontré muy poca Cojones Coleccionable yo no encontré apenas Mira que yo suelo mirar los Los escenarios y tal Pero Están bastante escondidas Pero bueno Que no voy a buscar yo Coleccionable Ni polla En vinagre Vale Busca la escalera Tiene que estar aquí Prueba en esa zona De ahí Sí, ya la veo No hay escalera Está aquí No sea más pesado Lo tengo Bien Tráela aquí Joder He dado para hacer una foto Sin querer Tutorial está entonces aquí Dama es primero Dama Creo que te has equivocado de persona Todo es relativo Por aquí Los escenarios Estaban bastante detallados Está muy guapo Cuatro balas tengo Chaval En el arma Ah mira Podríamos registrar Los cajones Esto no me acordaba Y linterna Ahí está Digo yo Linterna me parece a mí Que teníamos también Una linterna Mira Esta es una chapa De De los luciérnagas A ver Ahí está El símbolo de los luciérnagas Por aquí abajo ¿No tendrá nuestras armas? Por su bien Espero que sí Cuando recuperemos nuestra mercancía Todo será más fácil Hablando de eso ¿Cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a unirnos con vida En el siguiente Supuestamente Más pastillas Y mucha munición Sí, bueno Siempre aparece con algo Debería mantenernos ocupados Una temporada Espera Esporas Uf Aquí me parece a mí Que va a haber Los primeros infectados ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez Deben salir de alguna parte Está a ti Alerta Ahí está el culpable No hace mucho que murió Será mejor que estés bien atento Creo que podríamos pasar por aquí ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí El techo se cae a cachos Ten cuidado Calma ¡Dios! Cuidado, cuidado Ayuda Se ha roto la máscara No No dejes que me convierta Por favor Pero si lo mato De un tiro Se van a... Vamos Vamos Joder Para recargar Era sin Sin apuntar La coña que me ha gastado Y una puta mala Vamos A buscar por aquí Siempre hay que buscar aquí En este juego Porque Necesitas recursos Para curarte Para fabricar Las bombas Siempre hay que andar Buscando recursos Y encima hay poquísimo Porque no había mucho Me acuerdo yo La munición siempre estaba escasa Ahí, de lado ¿Oíces eso? ¡Shh! ¡Shh! ¿Cómo quieres hacer esto? ¡Shh! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde hay ni puta moris? No hay nada, tío. Aquí hay algo. Una chocolatina o algo parece. No hay nada, tío. No hay nada, tío. Mira, aquí hay un papel. Nota de la hermana para ver. Se infectaron cuando intentaban entrar en la zona. Con todo lo que la gente se queja de ella, y hay un montón de pobres idiotas deseando vivir dentro. Vale, por ahí. ¡Aire fresco! Eso es lo que me encanta del exterior. Odio el olor de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Pues oye, si no estuviesen caducados sería una gran idea. A ver, esto es lo que yo decía. Los escenarios, hombre, es el principio del juego, pero aún así cuando avanza más en el juego es igual. Los escenarios están muy detallados, muy grandes. Pero hay ciertos momentos que podían haber metido unos cuantos de enemigos, un poco humano o infectados, para darle un poco de tensión, ¿no? Al momento de que te lo currara, que lo cogiera en sigilo. Pero bueno, ya lo iré viendo. Porque era, pasabas una zona así, llegabas a un sitio, matabas. Pasabas enemigo, volvía a otra zona abierta, muy grande. Volvía a pasar otra zona de enemigo y así era. Vamos a mirar por aquí. Ya os digo que los recursos son bastante escasos. Esperemos que en el modo dificultad sea solamente que te hagan más daño o algo de eso. Que no escasee mucho más los recursos, sino... ¿Qué es lo que quiere esta? Lo que pasa para allá, pero... A ver... ¿Me pasas ese tablón? Ah, vale, 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 vale. Espérate que me había rebuscado yo por aquí. Ah, por aquí es por donde me he encontrado, eh. Joder, me hago daño, tío, si he saltado. No hay nada por aquí. Bueno, esto llevo otra vez a la misma zona. Venga, pásamelo. Pesa un poco. Creo que puedo con él. De acuerdo. Vamos, sube, sigamos. Ahí hay algo. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. Despejado, venga. Donde en la... S mnie esto no iba. Es que no moverse es. Eh ya lo esperaste. Donde ahí esa onizia y se value. mock mates ¿Qué pasa? Ciérrala Hay que mover el mando Eso sí estaba guapo también Que tenía cajita al mando Jovencito Asegúrate de que no hay nadie Ni soldados Ni hombres de Robert, ¿vale? No se está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante Todo bien Venga ¿Qué tal? He oído que tienes mercancía ¿De Rans ahora no? No, está bien Tengo una cartilla Ahora no, ¿vale? ¿Vale? Puedo hacerlo Si no tienes cartillas de racionamiento no me hagas perder el tiempo No me interesan las balas Venga Tenemos hambre Espera un poco Ahora llega la siguiente remesa Eh, ni se te ocurra colarte Lo siento En menos de una hora estos perritos estaban cómodos Vuelve la semana que viene Lo tocas, lo compras Tess ¿Cuánto tiempo? Ya nunca vienes de visita Dale una palita a este cabrón Mejor que te cubra ¡Dale bien, tío! ¡Venga, dale todo! ¡Pero no! ¡Vaya tío! ¡Pero siéntate, me di cuenta de que estabais juntos ¡Pero si, dale la cara! ¡No dejes que te engañes! ¡Abel, vamos! ¡Levanta! ¡Levanta! ¿Quién es? Una antigua molestia No preguntes ¡Pero ya vamos! Espérate que ya miras yo por aquí Mira, mira, aquí hay algo En general de la zona de cuarentena de Boston A la mierda Saludos Como civil cualificado Se le ordena participar en varias tareas relacionadas con la ciudadanía De la zona de cuarentena Presentes en la oficina principal Ante Charlie Bill El 15 de diciembre a las 6 y media Para que la envíen a una estación de administración de fuerzas armadas Si no se presenta en lugar, fecha y hora indicado Sea sujeta a restricciones de relacionamiento Y la posible pérdida de la resistencia de la zona Traiga esta orden cuanto antes Aviso importante Si ya está participado en alguna labor Durante los pasados 6 meses Traiga alguna evidencia consigo Y el servicio Y el servicio Se propondrá Si tiene alguna enfermedad física Aventa en su opinión Realiza los servicios Me trata hasta la Va Hay que ir a encontrarme Ese tío ha estado guardando mucha mierda en esta fábrica Espera, tío Esta es la La grumen la encuentro yo Busco a Robert ¿Ha estado aquí? Hace media hora Volvió al muelle Ahora está ahí Allá vamos Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os larguéis de aquí No venimos a por vosotros Sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta y marchaos No pienso irme de aquí sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo Pues maldita sea Está cubierto No lío ¿Listo? Sí ¡Los voy a matar! Yo te cubro Dale duro ¡Vas a pagar por eso! Brutal Pero a mí me han pegado un viaje Bien hecho Texas Un placer ¿De dónde coño ha sacado a todos esos tipos? Otra cosa no Pero Robert sabe firmar cheques en blanco Acabemos Joder con tres balas La que quiere que haga yo Con tres putas balas Y la vida por la mitad Dame la mano Con tres putas balas Bueno No Asi House ¡Suscríbete al canal! Tres balas, chaval Tres balas no hago una mierda Dispersemonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí Vale, tengo que hacer las 5 en el municipio Tres balas no tienen... Es decir, que por qué... Eh... Se tiene... Bien, 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 bien... Para adelante Para adelante Te haría de susto Estaba en la calle y ahora aparecieron un montón de soldados Con un grupo de los 5 civiles Todos esposados Tú elimina a uno y yo al otro Los pusieron en fila contra la pared y... ¡Bang, bang, bang! Los ejecutaron... ¡Joder! Están aplastándolos con la fuerza bruta Tengo un familiar dentro Tranquila Para aquí hay algo Hay otro Allí Voy a poner... Voy a poner... Pero... Mira por aquí... Yo lo puedo... Arriba Con un saliente Tras forestiämän Quedup Vora Cuatro Tu Vora Buongs En ¡Plante! Uno Cultcipe Es T As No hay nada que coño voy a registrar Con todo tu cacha Si no hay una mierda Oye, hemos asegurado las cajas en el almacén sur Los suministros están protegidos Echemos otro vistazo y luego nos vamos Se acerca el toque de queda Sí, Robert ¿Con quién se quedará esta noche? El tío está demasiado paranoico como para el caso ¿Y yo qué coño sé? Ya se nos asumirá algo con los otros Vale Vamos a toparnos No, voy a armar ruido Con cuatro mierdas de barra que tengo Tengo que ir ahí en plan rata En el modo supervivencia y en el modo realista Yo creo que esta vista no está Uf, qué gente Mira, tío No sueltan nada, bicho Ni bala, ni nada Uh, allá hay otro Y otro Joder, me equivoco de botón, tío Viene, 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 viene para arriba Es que tengo los gatillos puestos Yo tengo que quitar los gatillos, tío Tengo los gatillos puestos en el mando Y le doy sin querer del puñetazo y me deja todo vendido Voy primero por aquí No sueltan nada ¿Dónde estás, gilipollas? No te escondes, hijoputa No me haguero el último Deberíamos haber traído a más gente Tan solo nos ralentizarían Sí Vamos, los muelles están Vale Vale Vamos, me vamos a poner los gatillos R1 Ahí está Y el L1 A ver Lo doy al gatillo Para correr Sí Y este para la vista Vale Vale ¿Esto qué es? Cuchillo Una daga Una daga es un arma sigilosa que te permite acabar con los enemigos más rápido y sin hacer tanto ruido como el estrangulamiento Acerca el sigilosamente a un enemigo por la espalda Agárralo con triángulo y luego triángulo para usar la daga Vale, yo lo estaba estrangulando Las daga tienen un uso limitado Cuando ya no resisten más se rompe Para mejorar su resistencia busca manuales de supervivencia Vale Entonces se gasta Entonces me voy a estrangularlo Venga, vámonos de aquí ya Por aquí hemos estado Vale Ahí está Aquí hay mucha gente, tío Acabemos con esto Uff Bueno, hemos perdido a los contactos del norte y a los contactos del sur Mierda, no sé quién queda que nos pueda vender material Supongo que por eso aceptamos estos trabajos de procedimiento Hacemoslo bien Son muchos Hacemos con esto No, a ver que hubo una tontería, ¿eh? Condema aquí detrás, ¿no? O allá ve otro y se líe. Nada, no hay Mauricio. Vamos a tomar más ruido para distraer. Por aquí no veo a nadie. Por allí anda uno. Por allí anda otro. Lo tengo que atraer hacia aquí, hacia mí. Creo que he oído algo, joder. Sí, pero otro se ha quedado mirando allí. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Marí. 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 ¿Cómo? ¿Qué hace la tía? Mira... Me cago en la puta, me la he liado tío La guarra esta me la he liado He encontrado La tía me la liado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Ostia, ostia, ostia Cuidado Ostia, ostia, ostia Cuidado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! 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 ¡Está huyendo! ¡Robert! ¡Joel! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Se ha metido aquí! ¡Casi lo teníamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡Para! 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 ¡Mierda! 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 Podríamos entrar y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? Venga A la mierda con los luciérnagas Vamos a por ellos Eso es una estupidez Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía ¿Cómo? No lo sé, pues, se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnagas No tendréis que ir muy lejos Mira a la negra del cartel ¿Ve cómo ya sabía que salía? Es la reina ¿Qué hacéis aquí? ¿Negocios? No tienes buen aspecto ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo Las armas que os dio No eran suyas Las quiero No es así Y una mierda que no Pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército Os ha estado borrando del mapa No te equivocas Os mostraré las armas Debo irme ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas Hay que salir de aquí Ya ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que no está conectado el mando? Cojones Estamos tontos ¿Qué? No está conectado el mando Dice Oh, si hay envías de cosas Maricón Menos mal que he mirado Uff Pero un mogollón de cosas No, yo creo que en todo el juego No voy a encontrar Tantas cosas Tantas cosas juntas En todo el juego Creo yo que no me voy a encontrar más Conozco un modo De salir de este Venga No, yo creo que no me voy a encontrar más Hostia, Márico Joder ¿Esa es tu gente? Lo que queda de él ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad Pero necesitan un chivo experto Intentan sacarnos de aquí Diría que lo han conseguido Solo intentamos defendernos No hay nada Nada, bish Pobre, pobre Ah, mira, aquí Venga Eh, ¿qué tal estás? Sobreviviré Espérate, Juanita No me corra tanto Yo tengo que tomarme mi tiempo para ir mirando Para Soldados Es la salida Bajo el puente A mí nunca me gustaron mucho Pasemos con sigilo Aunque no sea tu estero A ver qué tal Sigamos Hay que llegar a esa puerta Mierda Nos hemos perdido Vivo toda la tierra Cogeré este Gíran, cogelo Bueno, aquí hay uno Si me matáis Ya deja vivo Para que vengan a matarme a mí Esto era un fallo muy gordo Cuando salga la niña igual Se pone a correr Delante de los enemigos Como Como si fuera invisible Vale, ya hay algo Los cabrones No hay chodean nada Tío No seas idiota No seas Vaso No Sí Sí vamos a estar ahí parado pero el cabrón este está moviendo yo creo que se va a quedar allí ostia que ha pasado ahí que ha aparecido el personaje lo que ha hecho ahí rápido rápido ostia ya hay otro maricón vale vamos a esto que veo un ladrillo vale por aquí me va a ver joder pero se queda muy lejos tio otro verso lo mismo vale vamos por ahí vale vamos a sumarnos por aquí por si hay algo la puerta era esa creo si la puerta es esa pues todos se vamos a registrar por aquí por si hay algo el ladrillo este que no lo vamos a guardar para usar botiquín era aquí ajá si os digo la verdad los coleccionables me sugan la pena yo lo que estoy buscando son recursos no es que ni mirado ni interneón de aire coleccionables ni mierda pues de todas maneras este juego no lo voy a platinear es muy difícil hay que hacerlo en modo realista y que paso de complicarme la vida con la cantidad de juego que tengo ahí para jugar que tal que tal estás estoy en la reserva pero lo conseguí el lugar está justo ahí atención ha comenzado el toque de queda si alguien sale al exterior sin autorización será arrestado y procesado ¿qué coño traficamos? te lo mostré atención ha comenzado el toque de queda si alguien sale al exterior sin autorización será arrestado y procesado Joel ayúdame con esto vamos levanta ahí está los recordáis un poco jóvenes ¿no? no es de los nuestros mierda ¿qué ha pasado? tranquila otra vez tío que coñazo compadre pero si estoy enfrente de la play tío una solución he conseguido ayuda pero no puedo ir contigo pues yo me quedo Ellie no vamos a tener otra oportunidad ¿la sacamos a ella? un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio eso no queda muy cerca sois capaces entregarla, volved y las armas son vuestras el doble de lo que me vendió Robert hablando de eso ¿dónde están? en nuestro campamento no vamos a sacar nada hasta que las veamos sígueme podrás verificar las armas y a mí me curarán pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad quiero que Joel la cuide hey no creo que sea la mejor Ellie ¿de qué los conoces? era amiga de su hermano Tommy dijo que si lo necesitaba podía confiar en él antes o después de que dejara tu grupo paramilitar también te dejó a ti era un buen hombre mira llévala al túnel del norte y esperadme ahí solo es mercancía Joel basta de cháchara todo irá bien ve con él no tardes y tú no te alejes vamos pues sí señor aquí está Ellie y Ellie por fin juntos bueno chavales vamos a dejar por aquí el gameplay llevamos una horita y media continuaremos en el siguiente por aquí y el juego es un juegazo está sobrevalorado como ya dije ya lo iréis viendo o el que haya visto otro gameplay de este juego no sabrá o el que lo haya jugado igual no ve los escenarios muy grandes muy detallados pero vacío deciros lo de siempre si os gustó el vídeo me gusta si os suscribís mucho mejor y no olvidéis de visitar nuestro Facebook nuestro Twitter nuestro Instagram nuestro canal de YouTube de Miser y de Twitch hasta el próximo vídeo adiós gracias 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 por ver el video.